Y en clase Diego Valen la va pidiendo Bovisa, la pelota que viene abierta por izquierda Al servicio de Bovisa, de taco la intentaba, que respuesta Rematando de taco el pase primero de Valeria es sensacional El centro de primera como tiene que ser, el taco y después la agilidad de la Pantera Rosa Pelota abierta por izquierda, la aparición de Luis Martins en el área, la puso atrás Tiro al arco y desvío Va a insistir una vez más, se metía en el área, Pulido con pelota dominada Dejaba atrás, la pelota que queda suelta al arco ¡Gol! 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 ¡Gol de Lince! Sporting Kansas City, marcó Lince, ¡que viva el fútbol! La jugada arranca con ese pase maravilloso para Martins Después el primer remate de Pulido que rechaza muy bien Maviala La jugada del mexicano espectacular, el pase atrás No está nada, nada fino Marvin Loria que deja pasar el balón, ahí lo vas a ver ¡Qué bien! Pulido, ahí se equivoca Marvin Loria Y llega Lince Con un lateral como si fuera un delantero centro ¡Qué tranquilidad y qué calidad para colocar el balón prácticamente en la escuadra! Es el primer gol A cobrar Diego Valery, a buscar con el servicio el argentino Levanta Valery, rechazo que encontraba Asprilla, le vuelve a pegar ¡Gol! 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 ¡Deiro Gasprilla para empatarlo! ¡Uno a uno! De Team Melia, aquí vemos la acción repetida El centro, el rechazo Y ahí está De primeras no, de segundas sí Tras el bloqueo de su propio disparo por parte de Lince Ahí está, fíjate lo difícil que es Porque la agarra sobre el bote Amorra el balón Muy cerquita del palo de Team Melia No puede hacer nada Es el segundo gol De Dairon Asprilla esta temporada Anteriormente Le había marcado a Houston Dynamo El 25 de abril Golazo, latigazo Para empatar el partido Un minuto más se va a añadir este primer tiempo Jugaremos hasta el 46 Y Loma que la pone hacia delante Toca de primera de Bovice Valery la mete con dificultad Loria tocaba el T ¡Gol! 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 De Marvin Loria Marcó Alex de esa prisa ¡Gol del Costa Ricense! Tenía a Van Racken solo Después Funtas que sale mal al corte Después Team Melia que sale a cazar mariposas Después Lince que es incapaz De rechazar ese balón En el área pequeña Y al final, claro Si das tantas facilidades Loria dice Muchas gracias Hasta luego Gracias por participar Segundo gol del Costa Ricense esta temporada Justo al filo del descanso Le da la vuelta al marcador Era una jugada para ser el más listo El más pillo Arrancó y finalizó muy bien Portland Y entre medio todo Sporting Cuidado Esta puede ser buena Pulido intentaba Le bloquearon el tiro Russell ¡Uy! Atajadón me parece a mí De Steve Clark Que quedaba mal parado Lo vas a ver Con la izquierda Mira cómo se abre de piernas Cómo se estira Steve Clark Russell Bucio por fuera A meter el centro La pelota que cruzó Le cayó para el tiro Al arco En la cara externa Ahí la puso El ampulido De primeras Con toda la intención Kyrie Shelton Que hace la tortuguita Y agacha la cabeza En vez de rematar Le cae a Pulido El control El gesto técnico Es bueno Muchas gracias por ver este video Si no lo has hecho todavía Te invito a suscribirte A nuestro canal De ESPN Deportes En YouTube Recuerda además Que si vives en Estados Unidos Puedes bajar la aplicación De ESPN Plus Y tener acceso A más resúmenes Más análisis Y más contenido exclusivo Del mundo deportivo ¡Gracias por ver este video!